Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal by Mary G. Mi nombre es Mariana y para los que no sepan, yo soy diseñadora de moda. El día de hoy, como el título lo dice, vamos a transformar una camisa de hombre en una blusa de mujer. La blusa es preciosa, tiene un cuello halter y además lleva un cinturón. Recuerda que en la cajita de descripción de este video te voy a dejar el enlace para que puedas descargar todos los patrones de esta blusa completamente gratis. Los patrones vienen en cuatro tallas, talla pequeña, talla mediana, talla grande y talla extra grande. Y ahora sin más preámbulo, vamos a comenzar. Esta es la camisa que nosotros vamos a transformar el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es cortar los costados. Al final de este video les tengo un sorteo, así que deben de ver el video completo para enterarse de qué se trata. Vamos a utilizar la parte delantera de la camisa para cortar lo que sería la parte trasera o la espalda de nuestra blusa. Posicionamos el patrón de la espalda de la blusa en la parte central. Aseguramos con alfileres y luego con una tiza para tela o un marcador de tela, vamos a marcar todo el borde del patrón en la camisa. Y así es como nos debe de quedar. Hacemos exactamente el mismo procedimiento del otro lado de la camisa. Una vez que hayamos marcado nuestro patrón en ambos lados de la camisa, así es como debe de lucir. Y ahora simplemente cortamos. Esta blusa la estoy haciendo en talla mediana, pero recuerden que en la página web tienen los patrones en cuatro tallas. Y así de fácil y rápido tendríamos ya lista la espalda de nuestra blusa. Ahora vamos a cortar la parte delantera de la blusa. Para eso vamos a utilizar la parte trasera de nuestra camisa. La vamos a doblar como pueden apreciar. Colocamos las telas derecho con derecho. Y justo en el doblez vamos a colocar nuestro patrón delantero de la blusa. De la siguiente forma. Aseguramos con alfileres y luego con una tiza para tela o un marcador de tela, vamos a marcar todo el borde del patrón en la camisa. Y así es como nos debe de quedar. Aquí está el escote. Aquí está la sisa. Luego está el ruedo de la blusa. Y aquí los costados. Siguiente a eso simplemente cortamos. Y así de fácil y rápido tendríamos ya lista la parte delantera de nuestra blusa. Ahora vamos a cortar el cinturón y la cinta bies. Para eso vamos a utilizar las mangas de la camisa. Primero vamos a cortar el puño. Acerca un poco la cámara para que puedan ver mejor. Una vez que hayamos cortado los puños, vamos entonces a cortar por el costado de la manga. Para poder abrirla. A continuación vamos a posicionar el patrón del cinturón sobre la manga. Y vamos a marcar el borde con una tiza para tela. No se preocupen si no les da el largo del cinturón. Porque en esta manga vamos a cortar dos piezas de el cinturón y una pieza de la cinta bies. Aquí como pueden apreciar ya marqué una pieza de el cinturón en la parte superior. Y luego posiciono el patrón un poco más abajo para marcar la segunda pieza. Y en la parte inferior posicionamos nuestra cinta bies. Una vez que hayamos marcado los patrones, así es como nos debe de quedar. En la parte superior una pieza de nuestro cinturón. Siguiente a eso otra pieza de nuestro cinturón. Y en la parte inferior nuestra cinta bies. Ahora simplemente cortamos. Así debe de lucir nuestra cinta bies. Y una vez que hayamos cortado todas las piezas, nos deben de quedar de esta forma. Dos piezas de nuestro cinturón y una de nuestra cinta bies. Vamos a cortar exactamente estas tres piezas en la otra manga. Recuérdense que todos los patrones los pueden encontrar en mi página web. Tanto el delantero como la espalda de nuestra blusa. Como el cinturón y la cinta bies. Le estoy dejando el enlace en la cajita de descripción. Para que puedan descargar los patrones completamente gratis. Vienen en cuatro tallas. Talla pequeña, mediana, grande y extra grande. En este caso yo estoy haciendo la talla mediana. Ahora vamos a comenzar con la confección de nuestra blusa. Vamos a tomar la parte trasera. Y vamos a pasar una costura recta en la parte superior. Para unir estas dos piezas. Siguiente a eso debemos de rematarla por todo el borde. Tanto por los costados como la parte superior. Podemos rematarla con la máquina overlock. O también con una puntada en zigzag. Como ustedes quieran. También vamos a rematar nuestra parte delantera de la blusa. Tanto los costados, las cizas y el escote. De la siguiente forma. Recuerden que para rematar pueden hacerlo con una máquina overlock. O con una puntada en zigzag. ¡Suscríbete! 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 Así nos deben de quedar nuestras piezas perfectamente rematadas. Tanto en los costados, en las cizas, como en el escote. Recuérdense que en la parte trasera unimos las piezas con una puntada recta. Ahora vamos a concentrarnos en la espalda de nuestra blusa. Debemos realizar un canal. Para eso doblamos un centímetro. Luego volvemos a doblar un centímetro y medio. Y vamos a pasar una costura recta. Esto para realizar el canal por donde va a ir nuestra liga. Una vez que hayamos pasado nuestra costura recta, así debe de lucir en la parte delantera y en la parte interior debe de estar nuestro canal. A continuación vamos a colocar nuestra liga. Esta liga tiene de ancho un centímetro y el largo es de 36 centímetros. Para una talla pequeña, el largo de la liga debe de ser de 34 centímetros. Para una talla mediana, 36 centímetros. Para una talla grande, 38 centímetros. Y para la talla extra grande, 40 centímetros. Vamos a tomar este gancho que en mi país le decimos imperdible. Escríbeme en la cajita de comentarios cómo le llaman a este gancho en sus países para así yo también aprender. Abrimos el gancho y vamos a introducir nuestra liga de la siguiente forma. Cerramos el gancho y así es como nos debe de quedar. A continuación vamos a introducir el gancho con la liga por nuestro canal y vamos a hacer este movimiento. Voy a acercarme un poco a la cámara para que puedan observar mejor el movimiento que debemos de hacer. Por supuesto debemos de pasar la liga por todo el escote. Así es como nos debe de quedar una vez que hayamos introducido totalmente nuestra liga. Vamos a pasar unas puntadas en zigzag para asegurar la liga en los costados y que de esta forma no se nos vaya a mover. Una vez que hayamos pasado las dos costuras en zigzag, vamos entonces a tomar nuestra tijera y cortamos el excedente de liga. De la siguiente manera. Y así es como nos debe de quedar la parte trasera de nuestra blusa. Colocamos esta liga para que se ajuste perfectamente la blusa a nuestra espalda. Siguiente a eso vamos con la parte delantera de la blusa. Recuerden que previamente ya rematamos toda la pieza. Ahora nos vamos a concentrar en limpiar lo que serían las sisas. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Podemos doblar un centímetro y pasamos una costura recta. O podemos también doblar medio centímetro, luego medio centímetro y pasamos una costura recta. Como ustedes prefieran. Una vez que hayamos limpiado las sisas nos deben de quedar así. Ahora vamos a concentrarnos en el escote. Y para eso vamos a tomar nuestras piezas de la cinta bies. Las vamos a colocar derecho con derecho. Y vamos a coser a un centímetro de distancia. Para unir todas las piezas. De la siguiente forma. Así nos debe de quedar nuestra cinta bies. Ahora les voy a enseñar cómo deben de doblarla. Primero la vamos a doblar de manera sencilla y planchamos. Esa va a ser nuestra línea guía. A continuación vamos a doblar cada extremo hacia esa línea. Y siguiente a eso juntamos las partes de la siguiente manera. Y ahora sí vamos a planchar nuestra cinta bies. Una vez que la hayamos planchado la vamos a colocar en nuestro escote derecho con derecho. Y la vamos a asegurar con alfileres. De la siguiente forma. Así nos debe de quedar. Ahora simplemente vamos a pasar una costura recta a un centímetro de distancia. Para unir la cinta al escote. Una vez que hayamos pasado la costura recta. Retiramos los alfileres y vamos a tomar nuestra tijera para hacer pequeños piquetes en la curva. Esto lo hacemos para relajar la tela para que cuando la doblemos no sea mucho más fácil. Una vez que realizamos todos los piquetes vamos a doblar un centímetro y luego un centímetro más hacia adentro. Tapando todas las costuras y limpiando perfectamente nuestro escote. Siguiente a eso vamos a pasar una costura recta. Por supuesto también debemos de terminar nuestras tiras. Así que las doblamos y pasamos una costura recta. De la siguiente manera. Y así nos debe de quedar el cuello de nuestra blusa. Perfectamente limpio. Y por supuesto las tiras con las que vamos a sujetar la blusa a nuestro cuello. Ahora vamos a unir la parte delantera y trasera de la blusa. Para eso colocamos ambas piezas derecho con derecho. Y vamos a coser a los costados a un centímetro de distancia. Recuerden que la pieza trasera debemos de estirarla para que nos dé la medida exacta de nuestra pieza delantera. Y luego simplemente cosemos a los costados. Y así nos debe de quedar nuestra blusa una vez que la hayamos cosido a los costados. Y ahora vamos a enfocarnos en el ruedo. Volteamos la blusa. Desabrochamos el botón. Vamos a doblar un centímetro y luego otro centímetro. Y pasamos una costura recta. Cuando estén haciendo el ruedo, recuérdense de no unir estas dos piezas. Porque queda una abertura muy bonita en la espalda. Una vez que ya hayamos realizado el ruedo, lo único que nos queda por hacer sería el cinturón. Y para eso vamos a buscar entonces las piezas de nuestro cinturón. Las colocamos derecho con derecho y vamos a coser a un centímetro de distancia. De la siguiente manera. Una vez que hayamos unido todas las piezas de nuestro cinturón, así es como nos debe de quedar. Si se fijan, rematé también el cinturón en la parte superior y en la parte inferior. Lo pueden hacer con una máquina overlock o una puntada en zigzag. Vamos a doblar nuestro cinturón uniendo el revés con el revés de la tela. Doblamos un centímetro y un centímetro. Juntamos y vamos a coser por ahí a tres milímetros de distancia. Y así es como nos debe de quedar nuestro cinturón. Pasé una costura en la parte superior y en la parte inferior. La verdad que queda precioso y es muy, muy fácil de realizar. Y así de fácil y rápido tendríamos ya lista nuestra blusa. Así luce en la parte delantera. Por supuesto, podemos usarla con cinturón o sin cinturón. Y así luce la blusa en la parte trasera. La verdad que queda preciosa. A continuación, les voy a colocar unas fotos para que vean cómo queda puesta la blusa. Como pueden ver, esta blusa queda preciosa. A mí este modelo me encanta porque es muy elegante y además muy versátil. Lo podemos utilizar para muchísimas ocasiones. Ahora les quiero hablar del concurso o sorteo. El ganador va a obtener una asesoría personalizada conmigo de 15 minutos. Es decir, nos vamos a ver por videollamada y voy a contestar todas sus dudas y preguntas. Y por supuesto, nos vamos a conocer. Así que estoy muy emocionada. Para participar, lo único que debes de hacer es suscribirte a mi canal de YouTube by Marigé y seguirme en Instagram, arroba by.marigé. Así como también escribirme en la cajita de comentarios de este video participando y colocarme tu correo electrónico. Al ganador yo lo contactaré y además en el próximo video colocaré una foto de nuestra conversación. La verdad estoy muy emocionada porque además de conocernos, voy a poder contestar en vivo y en directo, es decir, por la videollamada, todas sus dudas y preguntas. Así que bueno, espero que les guste esta iniciativa y que participen. Muchísima suerte a todos. Si te gustó este video, no olvides regalarme un dedito arriba y suscribirte al canal haciéndole clic allá abajo en el botón que dice suscribirse. Así como también compartir este video con tus amigos y escribirme en la cajita de comentarios qué tal te pareció. Voy a estar leyendo todos sus comentarios y respondiéndolos. Les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.